Tarzan Pecosa, eres mi vida, Candy. Candy, qué deliciosas. ¡Terry! Esta historia empieza así. Terry no solamente robó un beso a la bella Candy, sino también pudo palpar algo muy delicioso que solamente tienen las mujeres en su cuerpo. Amor, discúlpame, la verdad, no lo quería hacer, pero no te voy a negar que siento demasiada dicha. No te preocupes, Terry. Sigue, que creo que también me empieza a gustar.